Este es el biche de pescado, que a toda mi familia ha encantado. Inicia esta receta alistando la proteína. ¡Mmm! En este caso estoy utilizando pescado picudo. Corta filetes de aproximadamente un centímetro de grosor y reserva. El alma de una sopa es el refrito. Vas a cortar en brunoise la cebolla colorada y el pimiento verde. Pica finamente la ramita de cilantro en una olla. Vierte un chorrito de aceite de achiote. Cuando esté caliente, agrega la cebolla. Espera que esté bien doradita, casi casi transparente. Y añade el pimiento. De la misma manera, el cilantro va a la olla. Y no puede faltar el ajo. Esta vez será en pasta. Consigue el refrito más delicioso. Condimentando con sal. Pimienta negra para ese picantito perfecto. Una pizca de comino con su gran aporte de sabor. Aromatiza con orégano seco. Remueve. Mientras envía un saludo a Hugo Lucas, que nos comenta desde Ecuador. Hora del zapallo. Córtalo en dados y échalo a la olla. Vierte la leche. Continúa con pasta de maní. Agrega una buena cantidad de agua en dos partes, incorporando bien los ingredientes. Envío ahora un saludo que llegue al municipio de Elna, en Francia, para Javier Tucta. Deja en cocción por cinco minutos. Cuando haya hervido, añade trocitos de yuca. Zanahoria para nutrir tu vista. Choclitos cortados en rodajas. Sigue con trozos grandes de camote. Unas rodajas de plátano verde. Y otras de plátano maduro. Pasados 40 minutos de cocción de las hortalizas, es tiempo de traer de vuelta nuestro ingrediente estrella. El pescado. Lleva los filetes al biche. Unas vainitas cortadas en trocitos no están de más. Por último, potencia el aroma con cilantro picado. Remueve y deja en cocción 10 minutitos más. Para este punto ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Pues felicitaciones. Terminaste tu tradicional biche de pescado. Sírvelo con un poquito más de cilantro picado, unas gotitas de limón y disfruta esta riquísima sopa. ¿Sabías que...? Existen registros del consumo de esta famosa sopa manavita que datan desde 1767. Disfruta con nosotros de esta tradicional receta. Y no te olvides que al final del video están las cantidades y los ingredientes. Nos vemos pronto. Mmm, buenísimo. ¡Suscríbete al canal!